Nos ubicamos en el año 1303, anterior a nuestra era, año de nacimiento, de quien probablemente fue el más grande y poderoso gobernante de Egipto, siendo el faraón que marcó la era dorada de esta civilización, destacando por ser un gran guerrero, un hábil arquitecto, pero sobre todo el faraón que reformó Egipto. Acompáñanos a conocer, la grandiosa historia, de Ramsés II. No olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like, y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo, pueda llegar a mucha más gente, gracias. La figura de Ramsés II, fue una de las más fuertes de Egipto. 3200 años después, hasta el día de hoy, sigue siendo reconocido como el faraón más importante que tuvo esta civilización. Solo hay que dar un paseo por Luxor, o por Abu Simbel, en Asuán, para recordar que el faraón y su obra todavía nos fascinan. Estas maravillas arquitectónicas, reflejaron su visión de una gran nación y de sí mismo como gobernante de gobernantes. Erigió más monumentos y estatuas, que cualquier otro faraón. Con un reinado de 66 años, el faraón le dio al antiguo Egipto sus últimos días de gloria, una última edad de oro, antes de que todo comenzara a ir cuesta abajo. Luego, la civilización nunca más logró recuperar toda su fuerza. Es por esto que los egipcios posteriores comenzaron a referirse a Ramsés II como el gran antepasado. Reconoció que la diplomacia y una exhaustiva campaña de relaciones públicas podían mitigar cualquier deficiencia militar. Como resultado, los egipcios lo han considerado durante mucho tiempo, como Ramsés el Grande. Durante el siglo XIII anterior a nuestra era, el antiguo Egipto se estaba recuperando del turbulento periodo de Amarna, durante el reinado de Akenatón, quien había debilitado enormemente el imperio. Más tarde, con la muerte del faraón Oremeb, en el 1295, se puso fin a la XIII dinastía egipcia. Su muerte, dejó al trono egipcio sin un sucesor. Previo a su muerte, Orenbeb nombró a su vizir Paramis, como sucesor del imperio. Orenbeb, lo eligió por ser su más leal subordinado, además del hecho, de que Paramis tenía un hijo, y un nieto, y de esta forma aseguraba la sucesión. A los dos años de haber llegado al poder, Paramis muere. Su hijo, Seti I, tomó su lugar como faraón, recuperando tierras, y fortaleciendo el imperio. Seti, aseguró la riqueza de la nación, abriendo minas y canteras. Además, fortificó la frontera norte contra los hititas. Tuvo un buen reinado, de 10 a 15 años, y trajo una estabilidad muy necesaria a su reino, que aún para ese entonces, todavía estaba en crisis política y religiosa, después de la revolución monoteísta intentada por Akhenatón, que sólo había sucedido unos 40 años antes. Seti I, demostró ser un líder fuerte, en un punto crucial para Egipto, ya que la nación no sólo enfrentaba luchas internas, sino también externas. Principalmente en la forma de su archinemigo, el imperio hitita. Los hititas, se habían expandido desde la ciudad de Atusa, que se encuentra en el centro de la actual Turquía, hacia el sur, en lo que hoy es Siria, hasta llegar a las fronteras de Egipto. Ramsés, había nacido en el año 1303. Era hijo del faraón Seti I, y de su gran esposa real tuya. Tenía 14 años, cuando su padre lo nombró príncipe regente. Además, le asignó el rango de capitán del ejército, llevándolo a campañas militares. Durante su adolescencia, se casó con el amor de su vida, Nefertari. Un día como cualquier otro, Egipto despertó con una terrible noticia. Tras haber gobernado Egipto por 15 años, su padre, Seti I, muere. Para el año 1279 anterior a nuestra era, Egipto era todavía la nación más importante del mundo conocido. Y en ese año, llegaría al poder el faraón más grande y poderoso del Imperio Nuevo. Ramsés II. Ramsés llevaría a Egipto a nuevas alturas. Sus sucesores, y los egipcios posteriores lo llamaron, gran ancestro. Fue el tercer faraón, de la dinastía decimonovena de Egipto. Gobernó unos 66 años, hasta el 1213 anterior a nuestra era. Siendo capitán del ejército, desde su adolescencia, Ramsés había ganado experiencia en combate. Durante los cinco primeros años de su reinado, Ramsés II llevó a cabo cinco exitosas acciones militares. Una batalla naval en el Delta contra el ataque de piratas Sardana. Expediciones a Asia. Como reacción ante amenazas de los hititas. Conquistas en Libia donde estableció varias colonias y construyó diversas fortalezas para vigilarlas. Y la mayor batalla de la historia hasta ese momento. La batalla de Cadés. Ramsés, era consciente del valor estratégico de la ciudad de Cadés, tanto económico como militar. En aquel momento, la ciudad estaba bajo dominio hitita. Era un activo militar valioso. Y un importante centro comercial, ubicado entre las fronteras de los imperios. En Asia Menor, los hititas estaban expandiendo su imperio. El rey hitita era un gran rival de los faraones egipcios. En un momento, en que las dos potencias a menudo chocaban entre sí. Hace 3.300 años, mover un ejército completo a través del desierto sirio, era algo muy complicado. Teniendo una ciudad como Cadés de su lado, esto podría servir a los hititas, como su base de operaciones. Es por esto, que tanto Egipto como Otusa, la capital hitita, querían controlar esta ciudad. En el quinto año de su reinado, Ramsés II decidió cortar con los ataques hititas. Un conflicto en Egipto surgió sobre el control de Cadés. En 1274, Ramsés II lideró su ejército hacia el norte, hacia Cadés. La batalla de Cadés fue la mayor batalla de la edad del bronce. Se cree que participaron unos 50.000 hombres en esta batalla, 20.000 egipcios y 30.000 hititas. Los hititas tenían una superioridad notable en el número de carros de guerra. Se cree que tenían unos 3.500, mientras que Egipto tenía cerca de 2.000. A pesar de la superioridad hitita, el ejército de Ramsés II contaba con carros de guerra más sofisticados y soldados profesionales. Estaban divididos en cuatro divisiones, todas con nombres de dioses egipcios. Estas eran las divisiones de Amón, Seth, Ta y Ra. El faraón partió entonces hacia donde tendría lugar la batalla, al frente del cuerpo de Amón, a través de la actual Gaza, en Palestina. Le seguía el cuerpo de Ra. En su camino, Ramsés se encontró con dos pastores beduinos, que fueron interrogados. Así se enteró Ramsés, de que su enemigo, el rey Hitita Mubatali, había dividido su ejército en dos partes, una de las cuales, se encontraba en Cadés la antigua, mientras que la otra, le aguardaba en Cadés la nueva. El faraón eufórico, aligeró la marcha, convencido de que, si llegaba primero a la esplanada, tenía medio combate ganado. Lo que no sabía Ramsés, era que esos dos beduinos, eran agentes del rey Hitita, quien, con ellos, le había tendido una trampa. Entonces, la división de Amón, se separó del resto de su ejército. La trampa había resultado exitosa. Ahora, los Hititas solamente se enfrentarían a una de las cuatro legiones, la división de Amón, la comandada por Ramsés. Los Hititas podrían acabar con la división principal, junto con el faraón, en un solo golpe de precisión. Más tarde, el ejército egipcio, capturó a varios soldados Hititas. Los egipcios lograron que estos hablaran, quienes confesaron el verdadero paradero del ejército rival. Estaban escondidos al otro lado del río Orontes, cerca de Cadés. Al descubrirlo, Ramsés contacta al resto del ejército, llamando a todas las divisiones al frente. Al enterarse, los Hititas lanzan la ofensiva contra la legión de Ra, la más cercana al río en ese entonces. La inesperada ofensiva Hitita, acabó con gran parte de la división de Ra. El ataque obligó a la legión a retirarse al campamento, en el que estaba sentada la división de Amón. La improvisada retirada egipcia, permitió a los Hititas descubrir la ubicación del campamento. Al poco tiempo de la llegada de la legión, se podía ver en el horizonte al ejército Hitita. Los habían seguido. El ataque sobre el campamento, había comenzado. A pesar de la resistencia egipcia, el campamento cayó en manos Hititas. Pero los Hititas, cometieron un grave error. Creyendo que el ejército egipcio estaba completamente destruido, deciden saquear el campamento, dejando escapar a la división de Amón, y lo que quedaba de la guerra. Al poco tiempo, Ramsés lanza una contraofensiva, obligando al rival a retirarse al otro lado del río. Mubatali, preparó a su ejército para volver al frente, empleando tropas y carros de reserva. Estas tropas obligaron a Ramsés, a retroceder hacia el campamento. Cuando menos se lo esperaban, los Hititas, se vieron rodeados por las dos divisiones egipcias restantes. Con la llegada de estas divisiones, al rey Hitita no le quedaba mejor remedio, que retirarse al otro lado del río. Las tropas tuvieron que cruzar el río nadando, con gran cantidad de bajas en el intento. A pesar de esta victoria, la ciudad de Cadés, no podía ser asediada con el ejército diezmado. Por lo que Ramsés, toma la decisión de retirarse, dejando la batalla en un empate. Al regresar de la batalla, Ramsés difundió la noticia. A pesar de que la batalla, se había considerado un empate. El faraón la vendió a su pueblo como una victoria. Siendo esta, la primera vez en la historia, que se utilizó propaganda de guerra. Ramsés, llevó la propaganda a otros niveles. Se encargó de que su relato, fuese inscrito en multitud de templos, a lo largo y ancho, del territorio egipcio. Aquí estoy, yo solo, no hay nadie a mi lado. Mis guerreros y mis carros me han abandonado. Ninguno escuchó, la voz de su rey, cuando pidió ayuda. Pero encuentro que la gracia de Amón es mucho mejor para mí, que un millón de guerreros, y diez mil carros. Estaba listo para pelear, como un toro rabioso. Equipado con mis armas de victoria, cargué contra sus filas como un halcón. Yo era como Ra, cuando se levanta al amanecer. Mis rayos quemaron los cuerpos de los rebeldes. Los rebeldes restantes, se tiraron delante de mis caballos, suplicando por sus vidas. Acabé con ellos, sin piedad alguna. A pesar de la fantasía que envuelve su relato, el objetivo se cumplió. Todo Egipto lo veía con otros ojos, ojos de admiración. Aun así, los hititas seguían siendo una amenaza. Tras la batalla de Cadés, siguió una larguísima guerra fría entre las dos potencias. Una especie de equilibrio inestable que concluyó 16 años después. Cuando, la situación de desgaste obligó a Ramsés y al nuevo rey hitita, Atusili III, a firmar un tratado de paz. Luego de más de una década de conflictos fronterizos. Siendo este, el primer tratado de paz de la historia. El ascenso de Asiria, y los disturbios en el oeste de Anatolia, alentaron a los hititas a aceptar este tratado. Mientras que Ramsés debía hacer frente, a una nueva amenaza libia, en el delta occidental. Sobreviven versiones egipcias e hititas del tratado. Contenía una renuncia a más hostilidades, una alianza mutua contra ataques externos, y rebeliones internas, y la extradición de fugitivos. Los dioses de ambas tierras fueron invocados como testigos. Como muestra de buena fe diplomática, Ramsés se casó con la hija mayor del rey hitita. Ella se unió a él y a su enorme familia, que incluía Nefertari, su reina principal. A partir de Cadés, Egipto y los hititas, permanecieron en paz, durante aproximadamente 110 años. Hasta que en el 1190 antes de nuestra era, el imperio hitita, fue completamente destruido, por los llamados, pueblos del mar. Ramsés se engendró más de 100 hijos, con más de 200 esposas. A pesar de haber tenido tantas esposas, él tenía una favorita, su primera esposa, Nefertari. Ellos se casaron en la adolescencia, cuando Ramsés era príncipe heredero. Se mantuvo como su favorita, hasta su muerte. Se cree que murió bastante pronto en su matrimonio, posiblemente en el parto. Parece que siempre tuvo presente el recuerdo de Nefertari, ya que Ramsés siguió grabando su imagen en las paredes, y representándola en estatuas, mucho después de haber tomado otras esposas. Durante su reinado, Egipto conoció su época de mayor esplendor, gracias a la prosperidad económica, que favoreció el desarrollo de la literatura y las ciencias, y que le permitió erigir grandes construcciones. Dentro de los grandes cambios, que generó durante su reinado, deben destacarse. El logro de paz exterior. Durante los dos primeros decenios de su reinado, el faraón trabajó con empeño, para asentar las bases de una paz duradera, con los pueblos limítrofes más problemáticos. Además del tratado de paz con los hititas, después de la batalla de Cadés, alzó una serie de fortificaciones en su frontera occidental, para mantener a raya a los libios. Esa relativa paz exterior, sirvió para dar un impulso al comercio exterior, que era un monopolio estatal, y una actividad imprescindible, para un país tan peculiar como Egipto. Un oasis en el desierto que carecía, por ejemplo, de minas de hierro suficientes. El control religioso. En el interior del país, desde un principio, mitigó las intrigas del gran poder fáctico dentro de Egipto. Los ricos sacerdotes del templo de Amón en Tebas. Nada más ascender al trono, el faraón consiguió que fuera elegido su candidato, Nebunenef, en el puesto de sacerdote supremo. Otro golpe de efecto más, para alejar a los sacerdotes de las intrigas del poder, fue el traslado de la capital desde Tebas, a la nueva Pirramsés. Ramsés trasladó primero la corte a Menfis, antes del traslado definitivo a Pirramsés, en el Delta. Se desconocen los motivos por los que el faraón se arriesgó a alejarse de Tebas, y de su poderoso clero, viendo lo que había sucedido con Akenatón años atrás, cuando se enfrentó con el poderoso clero de Amón. Pero lo cierto es que este monarca era un hábil político, y comprendía la importancia de estar próximo al norte, lo más cerca posible a la convulsa zona del Levante Mediterráneo. El alejarse de la antigua capital tuvo otra consecuencia política, hizo que la aristocracia Tebana perdiese influencia, en favor del ejército, y los escribas reales. Acabar con el fraude La administración de justicia en tiempos de Ramsés, se caracterizó por su enorme hincapié, en erradicar los abusos de los recaudadores de impuestos, que, en caso de insolvencia del campesino, ya no podían embargarle los bienes, como sucedía en épocas anteriores. Poseía un ejército de funcionarios. Ramsés contó con una maquinaria impositiva y administrativa, en manos de un auténtico ejército de escribas, que estaba perfectamente engrasada, en virtud de los esfuerzos de sus predecesores. Además, las minas de oro de Nubia, y las cercanas al Mar Rojo, un monopolio del Estado, trabajaban a pleno rendimiento para alimentar las arcas públicas. La riqueza del reinado de Ramsés, es evidente en su opulenta campaña de construcción, la más grande emprendida por cualquier faraón. Los templos de Karnath, y Abu Simbel, se encuentran entre las mayores maravillas de Egipto. Su templo funerario, el Ramesseum, contenía una enorme biblioteca, de unos 10.000 rollos de papiro. Logró engrandecer, tanto la figura de su padre, como su propia figura, al completar la construcción de los templos enávidos. A lo largo del Valle del Nilo, tanto en las principales ciudades de Egipto, como en las pistas desérticas que conducen al Mar Rojo al Sinaí, aparecen por doquier los nombres del rey, grabados sobre fachadas, en la base de las columnas, o en frisos de todas las paredes. Aunque no fue el primer faraón en hacerse adorar como un dios, si fue el primero, en dedicarse templos y estatuas, de forma sistemática. Ramsés fue, junto con Hatshepsu, o Amenhotep III, uno de los pocos faraones que realmente creían, que habían sido engendrados por la cabeza del panteón, el todopoderoso Amon Ra. El templo de Ramsés II, conocido como el Gran Templo, tenía cuatro estatuas gigantes en la entrada, representando su persona. Este templo tardó dos décadas en construirse. El otro, se conoce como el Pequeño Templo. Este representaba al faraón, y su amor con su primera esposa, Nefertari, además de representar, a Hazor, la diosa del amor. Ramsés construyó varias estatuas en su honor. Incluso, llegó a poner estatuas de sus predecesores a su nombre. Para asegurarse que no le hicieran lo mismo sus sucesores, se cercioró de dejar un sello profundo, en todas y cada una de las estructuras. Estas edificaciones, aunque grandiosas, no fueron su mayor obra. Su mayor obra fue una ciudad conocida como, Hogar de Ramsés. Esta fue una ciudad construida desde cero por el, albergando 300.000 habitantes. Esta ciudad fue abandonada en el año 1060 antes de nuestra era, como consecuencia de la falta de suministro de agua, causada por la desaparición del brazo del río Nilo que abastecía a la ciudad. Las extensas excavaciones en Giza y en otros lugares por todo Egipto, han sacado a la luz muchos indicios de que los proyectos de construcción, completados durante el reinado de Ramsés II, emplearon trabajadores egipcios cualificados. La costumbre de que los ciudadanos egipcios, trabajaran voluntariamente en los proyectos arquitectónicos del rey, está ampliamente documentada. Incluso, se creía que, en la otra vida, las almas serían llamadas a trabajar para Osiris, el señor de los muertos, en los proyectos arquitectónicos que él quisiera. El faraón vivió hasta sus 90 años, cosa de otro mundo para la época. Previo a su muerte, venía sufriendo de problemas como artritis, endurecimiento de las arterias y problemas dentales. Su largo y poderoso reinado había llegado a su fin. Tras haber gobernado por 66 años, el gran guerrero y constructor, pereció frente a una simple carie. Fue enterrado en el Valle de los Reyes, cerca de Tebas, pero su cuerpo, fue después trasladado a un escondrijo de momias reales, en el que fue descubierto en 1881. A menudo se lo asocia con el faraón del libro del Éxodo de la Biblia. Su longevidad fue insólita y se convirtió, además, en un arma de doble filo. Ramsés II vio morir a numerosos familiares y a los colaboradores que le ayudaron a forjar un férreo estado de prosperidad. La vejez del faraón le incapacitaba para controlar las irregularidades de sus nuevos funcionarios. El rey que finalmente sucedió a Ramsés en el trono fue Merenta, su decimotercer hijo. El hijo de Ramsés tenía 60 años cuando se convirtió en faraón. La edad avanzada del nuevo faraón, derivaría en serios problemas sucesorios para los futuros gobernantes de su dinastía. Ramsés fue sin duda, el último gran faraón. Después de la muerte de Ramsés II, nueve faraones posteriores tomaron su nombre al ascender al trono, consolidando su estatura como el Grande entre los gobernantes de Egipto. Gracias amigos, por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y si les gusta el contenido, compartirlo por redes sociales. ¡Suscríbete al canal!